No sé qué va a pasar, ya a mí me ven, ya a mí me ven Mirándole fijamente, sintiéndole mucho con la mirada En donde todo compreste, y por donde me va a estar enamorada Tengo que ser mi venta, y yo quiero que esté querido amigo Sí, muchas gracias, muy buenas tardes, nos sentimos muy contentos Ya con esta jornada que estamos realizando en el día de hoy Hemos podido atender la comunidad de 505, comunidad de Tornobán, Cañola 8, Naranjal La comunidad de Buenos Aires, Palizada, Aguas Prieta Hay una cantidad de personas que han llegado de Puerto Jogo, La Ciénaga, Las Parcelas Y la idea es seguir esta jornada hasta las 4 de la tarde Hacer que la administración se descentralice y llegue a la parte rural Con soluciones, resolviendo con el afecto, con el aprecio, con el respeto Pero dándole solución a la comunidad Todas las oficinas están trabajando Habemos una presencia institucional casi de 80, 90 funcionarios Dándole la cara a la comunidad, atendiéndolos Y vamos a seguir haciendo esta jornada en los otros centros poblados Y en las otras comunidades De verdad que nos sentimos muy contentos, muy respaldados Y la comunidad está muy contenta y muy agradecida Porque esto es una novedad lo que estamos haciendo Trae la institucionalidad donde está la comunidad que tanto lo necesita Mi nombre es Guillermo Gené Soy nativo de acá de Palizada Me siento contento por lo que está realizando Por estos proyectos tan lindos Y que jamás, yo nunca los había visto por acá Pero yo soy una persona que me doy de cuenta Y en todas partes estoy participando en estos eventos Porque ya soy una persona de tercera edad Y le agradezco esto Primeramente a Dios Y segundo al alcalde de Zaragoza Y a todos los gabinetes de Víctor Pelaza Así que le doy gracias por eso